Música Palabras eres mi todo, vida mía Por ti no hay tristeza, es mi dolor Pero es tu modo de darme alegría Pues así me trae riquezas tu amor Cuando ya estás muy lejos como te extrañé Y créeme que estoy loco por ti Prométeme que siempre serás mía Por siempre serás todo para mí Nunca soñé que tú fueras así Pero yo soy tuyo Y tú eres para mí You're everything I'll ever need beside me Because of you I'm never feeling blue Just promise that you'll stay with me forever You know I can spend my whole life loving you I won't wake up in your arms each morning The same place that I've been the whole night through I'll whisper in your ears Sweet nothing And then I'll spend my whole life loving you You'll never dream in your eyes You'll never dream in your eyes You'll be with me Please make this last Eternally I miss you I miss you I miss you darling When we're not together Believe me when I say my love is true Just promise that you'll stay with me forever So I can spend my whole life loving you Nunca soñé que tú fueras así Pero ahora yo soy tuyo Y tú eres para mí Tal vez eres mi todo vida, mi amor Por ti no hay tristezas ni dolor Pero es tu modo de ver la alegría Así traes mis riquezas con tu amor Cuando estás muy lejos yo te extraño Y créeme que estoy loco por ti Prometelo en tu momento Prometete que siempre soy tu Gracias.